Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Hay de mí llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte